En el estado de Chiapas son 111 los inmuebles civiles y religiosos afectados por los sismos de septiembre. La Secretaría de Cultura ha llevado a cabo acciones emergentes para la recuperación de este patrimonio de gran valor para las comunidades de la región y todos los mexicanos. Se realizaron recorridos de supervisión de las acciones llevadas a cabo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Sinacantán, Chiapa de Corzo y Huixstán. Se realizó el apuntalamiento y retiro de escombro en inmuebles como el Museo de la Ciudad de San Cristóbal, el Exconvento de Santo Domingo, los templos de San Lorenzo, de San Miguel Arcángel y el del Calvario, así como la Catedral de San Marcos. En Sinacantán, representantes de la comunidad tzotzil han colaborado con el INAH para resguardar las imágenes religiosas de su recinto. Pues a nivel humano me he encontrado con cosas que sí te tocan el corazón porque llegas tú a las comunidades y las personas lo primero que te dicen es, no importa que se hayan destruido nuestras casas, pero a las 12 de la noche todos estábamos en el templo para ver qué había pasado y para sacar a los santitos y que no les pasara nada. Los trabajos para concretar la primera etapa del Plan Maestro continúan sin descanso en Chiapas, con la participación de instituciones y sociedad civil, para que sus habitantes recuperen el más preciado tesoro, su patrimonio cultural. Secretaría de Cultura Gobierno de la República